Muy buenas noches a todos, buen inicio de semana, ¿cómo están? Buenas, Marían, ¿todo bien? ¿Qué decís, Ando? ¿Cómo estás vos? Bien, arrancando la semana, ¿no? Y atentos a todos los datos con respecto a la situación actual, a ver cómo están los municipios. Municipios que están complicados, la capital federal también, que viene con un fuerte aumento de casos, y que está viendo la posibilidad de restringir aún más y acatar las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Y todo esto en base también a lo que se va dando en el conurbano, ¿no? Poca circulación de la gente por ahí en los espacios públicos, Marían, lo que se ve. Yo en general veo mucha circulación. Y cuando uno muestra en Google el tema de cómo la gente se va trasladando, obviamente antes de las ocho de la noche, ¿no? Cuando arrancan las restricciones, la circulación es casi normal. Es casi normal. Por eso tenemos las complicaciones en los hospitales. Que hace un ratito, antes de arrancar al aire, estaba hablando con Conrado, Stoll, con gente que sabe mucho en general y que han pasado por el sistema público de salud, tú como también el privado durante muchos años, y ellos te marcan que no es que esté saturado el sistema, no está saturado el sistema de salud en la Argentina, no está saturado, sí está casi al límite. ¿Qué significa estar saturado? Y esto para ser riguroso con los datos. Saturado significa que alguien que tenga un ACV o un ataque del miocardio, o cualquier problema, obviamente, cardiorrespiratorio, no pueda ser atendido y que muera sin llegar a la cama, porque no hay lugares. Eso es estar saturado. O alguien que tenga COVID, que esté en una guardia y se muera ahí, o que se muera en la calle, como ha sucedido, por ejemplo, en Ecuador. No sucedió eso tampoco en Brasil, no sucedió eso en Chile, en pocos países. En India ahora, por ejemplo, está sucediendo que hay gente que no llega a ocupar una cama con su respirador. ¿Qué significa que haya una cama de terapia intensiva? Es básicamente que haya un tubo de oxígeno. Una cama es una cama, no es tan difícil. Agarrás una cama de tu casa y la llevas a un lugar que está preparado y es una cama de terapia intensiva. Pero, ¿cuál es la diferencia? Uno, que tenga un tubo de oxígeno. Es sinónimo. Si no hay tubo de oxígeno, no es terapia intensiva. Dos, obviamente que el lugar esté preparado para que sea de terapia intensiva. Esto que significa que haya factor humano, que haya recursos, que haya médicos, que haya medicistas, que haya intensivistas, gente que sepa, obviamente, llevar esa situación, que no es sencillo poder formar a médicos o a residentes para que puedan trabajar en terapia intensiva. Pero la realidad es que está casi al límite el sector de salud público y el privado también. No estamos saturados. O sea, la gente que hoy tiene que ir se puede demorar, que no es lo ideal, evidentemente, pero camas hay. Inclusive también el sector intermedio, por ejemplo, la cama en el sanatorio Trinidad de San Isidro, lo que hicieron fue en el subsuelo, que es el estacionamiento, armaron ahí camas de terapia intermedia para que la gente pueda ir. Es muy interesante lo que armaron ahí. Y eso se podría replicar en cualquier otro lugar. Un lugar que esté abierto, que haya un patio, que haya un pulmón, en cualquier hospital, que hay muchos en Argentina y muy grandes, ahí se puede hacer terapia intermedia, ¿no? Obviamente, terapia intensiva, que es otra sofisticación, y sobre todo, teniendo en cuenta COVID. Vos las camas de terapia intensiva no podés juntar al que tenga COVID con el que no tiene COVID. Alguien que llegue por un ACV o por un accidente de tránsito o por cualquier otra patología a ocupar una cama de terapia intensiva no puede estar en el mismo lugar que tenga alguien que esté contagiado de COVID. Bueno, Marian, los datos que incluso se vienen abarajando en las últimas horas reflejan esto que vos estás mencionando. A ver, si bien no estamos en una total saturación del sistema de salud, estamos al borde, que es por eso también que son las medidas las que se van tomando para que la gente baje la circulación, para que se retomen los cuidados necesarios y baje la cantidad de contagios. No solo de contagios, sino también de muertes. Sabemos que en los últimos días venimos acarreando arriba de 500, arriba de 550 muertes por día, y este es el dato que no tiene que subir, al igual que los contagios. Ahora, teniendo en cuenta esto del sistema público y del sistema privado de salud, sabemos que el sector privado ya viene con una casi saturación total de las unidades de terapia intensiva, tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires, como en el conurbano bonaerense. Pero también en las últimas horas se reflejó un fuerte aumento de casos y de ocupación de las unidades de terapia intensiva en la Capital Federal. Te tiro algunos datos, Marian. El sector público está con un 83% de ocupación de camas de terapia intensiva en Capital Federal. Solo quedan 76 camas, de un total de 450. Esto solo del sector público, mencionándolo, ¿no? Ya te había mencionado, y lo venimos hablando en las últimas semanas, que el sector privado es el que más complicado está, porque incluso se han dado casos de personas que, teniendo una obra social, tienen que irse a hospitales públicos para conseguir asistencia médica, ¿no? Sector público, camas COVID. Hay que aclarar eso, ¿no? Camas de terapia intensiva que son de COVID. Hay también otro tanto de camas que son de terapia intensiva para otras patologías. No pasa en la provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, datos, datos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque nadie se debe sentir, y esto lo hablamos la semana pasada, molesto si nosotros preguntamos, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? Es cumplir con las normas de distanciamiento, de uso de barbijo, de restricciones, y nos piden, obviamente, hacer un refuerzo nuevo. Bueno, está muy bien. Esa es una parte de la tenaza. La otra mano de la tenaza debería ser la gestión, ¿no? Debería ser qué se hace desde los gobiernos, no importa que sea nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hicieron ellos para fortalecer el sistema de salud? Porque el argumento, la justificación siempre fue, quedate en tu casa, se han generado muchísimas pérdidas de puestos de trabajo, muchísimos problemas de pobreza, y que hablar de los problemas de salud mental que ha habido con los chicos, los chicos que no pueden ir a clase, la provincia de Buenos Aires, todo eso justificado por el tema de las camas. Entonces, bueno, nosotros lo hacemos eso, lo tratamos de soportar. Ahora, ¿qué hicieron ustedes para aumentar las camas? Y la realidad, Anto, que, y esto lo hablamos un poco la semana pasada, acá hay 450 camas en la capital federal, o 2.000 camas en la provincia de Buenos Aires de COVID, ¿no? De terapia intensiva, es muy poco. Se hizo poco, realmente se hizo poco. ¿Cuántos intensivistas se prepararon? Poco. ¿Cuántos entrenaron? ¿Cuántos cirujanos, médicos generalistas, anestesistas, prepararon este año y casi 15 meses, ¿no? Un año y tres meses de COVID en la Argentina, para que haya más holgura en el personal médico, que el personal médico, todo el mundo dice que está tensionado, con razón, que está estresado. ¿Cuántos se prepararon intensivistas? Casi nada. Esa es la realidad. Y esto hay que decirlo, y nadie tiene que sentirse ofendido. La realidad es que se hizo poco. Las camas que se sumaron fueron pocas. ¿Y esto por qué se vienen? Porque realmente el sistema de salud en la Argentina ya venía muy retrasado y golpeado desde antes de la pandemia. Entonces es muy difícil, en un escalón muy bajo, subir y tener, como en otros lugares, quizás más preparación. Tanto profesionales de recursos humanos, como también, obviamente, de tubos de oxígeno. Nos pasa lo mismo con la vacunación. No hay salida si no hay una campaña seria de vacunación. La verdad que estamos de apuchito. Uno entiende que el mundo está complicado, que los países no reciben las vacunas que compraban. La Argentina, por ejemplo, en una vacuna puntual, que es AstraZeneca, que el propio presidente de la nación ha anunciado tres veces, en tres oportunidades diferentes, ha dicho que la Argentina iba a envasar, ¿te acordás, no? Con un acuerdo que hubo con México. Estamos hablando de las vacunas que más se usan en el mundo, la de Oxford, que es la que más eficacia tiene, también una de las más baratas. Y Argentina ha pagado no sé cuántas millones de dosis. Las ha pagado ya. Desde el año pasado no recibimos ni una vacuna. Esto obviamente se explica en complicaciones globales, también cuestiones locales de la propia Argentina. Lo que deberíamos ahí es exigirle a los gobiernos, repito, nacional, provincial y de la capital federal, que cumplan su parte. ¿Esto qué significa? ¿Fortalecieron realmente el sistema de salud? Bueno, ¿cuántas camas agregaron? ¿Cuántos intensivistas entrenaron? Para que puedan ayudar a los médicos que hoy están en la primera fila del combate. Y además también, ¿cómo viene la campaña de vacunación? La situación, repito, viene muy lenta, y a este ritmo, nosotros llevamos casi 15% de la población vacunada, que es muy poco, y esto va a seguir complicándose, teniendo en cuenta la cantidad de muertos. Vos decías, no son 500 y pico, ojalá, ojalá que no sean bien. Ya con que haya un muerto, estamos todos realmente preocupados. Pero la realidad es que no son 500 y pico por día, hubo un día de 500, arriba de 500, que nos espantó a todos, pero la realidad es que viene en promedio 250, 300 muertos por día en la última semana, ¿no? Casi 300 muertos por día, y eso si se mantiene, vamos a estar llegando a los 100.000 muertos en dos meses o en tres. Es muy complicado lo que se viene en la Argentina, teniendo en cuenta esto, hubo un municipio, que es el municipio de Tigre, que anunció que más allá de lo que haga la provincia de Buenos Aires, Goyán hoy lunes dijo que habría que restringir todo, cerrar todo 15 días, o sea, 15 días más de estar en casa, pero ahí sí, no a partir de las 8 de la noche, volver a fase 1. Hay un tema de Goyán que es la primera vez que yo lo escucho a un político, a un político meterse con el fútbol, por lo menos en una entrevista, esto fue en TN, no sé quién de los periodistas, compañeros nuestros, le preguntó el tema del fútbol, bueno, pero ¿cómo puede ser? Vamos a estar todo encerrado y el fútbol va a seguir abierto, las clases están encerradas, los casinos, y la primera vez que escucho a alguien dice, bueno, sí, como un gesto, porque hay gestos, ¿no? El fútbol también debería estar encerrado, si vamos a hacer una cuestión realmente seria y tratar de parar el contagio y que eso pueda después traducirse en menos muertes, que es el objetivo principal, bueno, paremos todo de verdad, no hagamos que haya privilegios por un lado y por otro lado, muchos de nosotros que no podamos obviamente salir a la calle o hacer nuestras actividades. Y vamos a cambiar de tema un ratito, Marian, para refrescar un poco, con buenas noticias, en este caso nos metemos en el Delta, precisamente en San Fernando, porque allí soltaron un ciervo de los pantanos, junto a Fundación Temayquén, que los vecinos bautizaron Itatí, esta ciervita que estuvo un tiempo en control y recuperación en la Fundación Temayquén y ahora la soltaron en la Reserva de Biósfera del Delta del Paraná. Hoy en el Día de la Tierra tuvimos la oportunidad de liberar a una sierra del pantano Itatí, un hombre que eligieron vecinos de San Fernando y que propusieron las escuelas de islas de nuestro distrito y que hace dos meses un vecino comunió con un municipio que desde el área de medio ambiente se pusieron en contacto, fueron a buscarla y junto a la Fundación Temayquén, a quien agradecemos, que realmente trabaja muy fuerte vinculado al municipio en la recuperación y la liberación de animales silvestres. Realmente estuvo dos meses en la Fundación con todos los cuidados necesarios y hoy estaba en condiciones de volver a su hábitat natural en el Delta de San Fernando. Que hoy poder devolverle su hogar para nosotros es una enorme alegría y que vamos a seguir trabajando y cuidando nuestro Delta, trabajando para que esta especie siga viviendo. El animalito fue transportado a Temayquén donde se le dio todos los cuidados necesarios para rehabilitarla, tanto en términos comportamentales como físicos, chequear que esté bien. Para poder liberar esta siervita primero hubo todo un proceso, no solo desde los físicos, sino también de insertar a la siervita en la sociedad. Entonces cuando esto sí ocurre es realmente un motivo de alegría para todos, que nos gusta compartirlo con todos, con los chicos, con las escuelas. Es una hembra de ciervo de los pantanos, una especie muy importante para la conservación en el Delta bonaerense. Tenemos acá la población más al sur de este animal que está en peligro de extinción y necesita de la ayuda de todas las personas. Lo importante es conseguir que no tengan ni impronta con nosotros, eso significa que no se acostumbren a estar con los humanos. Con este animal tuvimos suerte porque si bien era juvenil pudimos lograr que consuma alimento sólido rápidamente, o sea que no consuma leche. Esto permitió que al día de hoy en la liberación se aleje completamente de los humanos y eso es lo que buscábamos. Estamos muy contentos, es mucho trabajo, un trabajo en equipo, territorio, del municipio de San Fernando, de la Reserva de Biósfera, también OPDES que represento yo como guardaparque y también están mis superiores aquí hoy, también la Administración de Parques Nacionales está representado por el Parque Nacional de Ciervo de los Pantanos, también las Brigadas de Conservación Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación. VIVÍ TU CIUDAD Verano al aire libre en San Martín del 4 de enero al 7 de marzo todo gratis en los barrios. Consultá la agenda completa en sanmartin.gov.ar Disfrutemos y cuidémonos entre todas y todos. San Martín, Estado presente. Gracias por ver el video. Continuamos, Mariel, en esta noche nos vamos a meter ahora en Tigre porque allí la situación con respecto al COVID está complicada, ¿no? Y el municipio abaraja la posibilidad de cerrar por algunos días. Claro, mirá, lo que es importante además yo no lo he escuchado en otros partidos que es que un intendente se corse teniendo en cuenta una realidad que todos dicen lo mismo que es realmente muy complicada en el conurbano bonaerense los casos no bajan y sobre todo hablábamos del límite del hospital público hospital público provincial y sobre todo municipal que en general tienen pocas camas cuando vos decimos y esto abre un poco el paréntesis porque vuelvo a lo que decimos hay casi el 100% de camas ocupadas o el 90% en general el conurbano tiene entre el 80% y el 85% de las camas COVID en terapia intensiva ocupadas esto te da una impresión de que son muchas camas pero son 10 o 9 o 15 o sea no hay muchas camas en Mar del Plata tiene 700.000 personas y tienen 16 camas en terapia intensiva a ver si entendemos hay un choque de un colectivo ojalá no suceda pero hay un colectivo que se da vuelta en Mar del Plata y que choca no sé cerca del mar y ya tenés todas las camas de terapia intensiva ocupadas por eso hay que entender que el escalón donde estamos saliendo es muy bajo teniendo en cuenta todo este panorama en Tigre lo que sucedió fue que el intendente de Tigre Julio Zamora se adelantó probablemente a lo que mañana o pasado anuncie la Nación y la Provincia de Buenos Aires a ver qué pasa con la capital federal y decidió cerrar lo que están tomando la decisión es restringir hay que ver hasta dónde pero tomar medidas mucho más agudas en el tema de las restricciones teniendo en cuenta una situación Julio Zamora ya lo ha dicho el intendente de Tigre en varias oportunidades que le ha pedido al propio Kicillof esto fue antes de los anuncios de las últimas restricciones que tome medidas porque realmente ve que en su municipio y pasa en general en casi todos la situación está empeorando bueno el propio gobernador también viene pidiendo a Nación que se pueda cerrar por 15 días recién lo mencionábamos María justamente para tratar de que esta curva de contagios comience a ceder un poco claro el gran tema es lo mismo de siempre si hay un plan y no empezar a pelearnos si los chicos en la escuela sí los chicos no si los restaurantes sí que el fútbol que el fútbol sí que el fútbol no los casinos bueno hagamos una cosa realmente para todos y que tratemos de ser ecuánimes con las necesidades porque recordemos que es normal que los hospitales hoy estén más saturados o que estén casi en el límite ¿por qué? porque al tener vos circulación por ejemplo una de las principales causas de ocupación de camas en terapias intensivas es accidentes de tránsito ¿y por qué el año pasado no sucedía? porque no tenías porque estábamos todos encerrados y no había autos había menor circulación totalmente claro si hay más circulación si hay más gente siendo laboral hay accidentes laborales si hay más gente haciendo corriendo o yendo a los gimnasios hay un montón de factores que uno dice riesgosos es cuestión de la vida uno sale y tiene más riesgo al salir a la calle a que le ocurra algo que estar todo el día en su casa eso es obvio por eso hay más complicaciones en el sistema de salud hoy el gran tema de fondo es cómo hacer para explicarle a alguien que se quedó sin laburo para explicarle a alguien que se le cerró el comercio de tantos meses el año pasado y que se endeudó y que ahora recién está empezando de un poquito a tratar de subsistir o de sobrevivir cómo haces a esa persona para decirle que de vuelta tenemos que cerrar dos semanas cómo haces a los padres de los chicos de las escuelas que les dijiste hace una semana que les cerraba si les impedías cerraba las escuelas por este tema solo por 15 días y ahora le vas a agregar 15 días más hubieses hecho todo de una manera uniforme sé que hubo complicaciones pero la realidad es que el tema del mensaje y de la comunicación sigue faltando en la Argentina teniendo en cuenta que hay una situación nosotros siempre estamos anto con el diario del lunes ¿no? me parece ¿qué significa el diario del lunes? que todo lo que estamos viendo ahora lo vivieron otros países el mes pasado exacto y a principios de año y la realidad es que aún siempre con el diario del lunes parece que nos agarra a todos por sorpresa ¿no? María nos metemos un segundo en San Isidro porque allí están refaccionando y ampliando lo que es el centro de salud de Martínez estamos en el CAP de Lima y San Valiente el CAP de Martínez esto es bueno una obra que pone en valor y que mejora el servicio para los vecinos y además se va a hacer bueno se van a agregar tres consultorios se va a agregar un salón de usos múltiples para agregar más propuestas para los vecinos no solo de salud sino también de otras áreas del municipio y se va a estar reformando el baño para discapacitados también hoy estamos en el CAP Martínez San Isidro y San Valiente estamos recorriendo el plan de obras que iniciamos para la remodelación y puesta en valor de los CAPs estamos poniendo un salón de usos múltiples un Zoom para que el barrio y la comunidad y la comunidad tenga un lugar de esparcimiento y de para poder hacer reuniones actividad social que no lo teníamos estamos ampliando los baños del público poniendo también otro baño de discapacitados y es una apuesta en valor del CAP en todo sentido continuamos Mariana en estos minutos que nos quedan con toda la información si hablamos un poco de Fede nos quedan dos minutos lo vamos a seguir mañana porque teniendo en cuenta lo que está sucediendo en los centros comerciales que los problemas que hay sobre todo en el sector gastronómico hay un tema que realmente hay que poner un ojo porque muchas veces escuchamos a la provincia de Buenos Aires hacer foco en el poco control de la capital que puede ser pero realmente lo que está sucediendo en las ferias callejeras en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano sobre todo es realmente peligroso porque uno ve ahí y son ferias que están instaladas ya desde hace años años te diría incluso te diría que arrancaron con la gran crisis del 2000 y o sea comenzó en esa fuerte necesidad de sectores de la sociedad que no tenían otra manera de subsistir que muchas veces intercambiando o vendiendo lo que tuviesen a mano entonces esto también se ha transformado en una gran organización en los conurbanos que detrás conlleva un montón de situaciones e incluso a ver gente que se aprovecha de la necesidad de otros pero que también necesitan un mayor control sobre las mismas todo todo hay que controlar aún que no haya pandemia hay que controlarlas controlar ¿verdad qué significa? ¿verdad significa que no haya abusos para los propios comerciantes que muchas veces como decimos las condiciones en las que están porque no estamos hablando de ferias totalmente organizadas donde la higiene esté presente incluso creo que hace falta un gran control a escala sobre esto ¿por qué? porque la verdad de animales es terrible por ejemplo si vamos por el lado nada más ambiental ecológico y de derecho de los animales es terrible podés encontrarte desde una lechuza hasta un conejo en situaciones aberrantes la desidia que reflejan estas ferias es tremendo pero también es fruto de la necesidad de la gente ¿no? hay de todo como decimos a ver la realidad es como la inmensa mayoría que va a ir para subsistir y hay unos pocos vivillos que ha sucedido y hay gente que está presa y gente muy conocida que sea eso multimillonaria porque tiene varios puestos en las ferias callejeras la realidad es que pasa por todo hay que haber control para que no haya abusos pero teniendo en cuenta esto para cerrar el tema de la pandemia de la pandemia hay que tener en claro que hay que controlar eso porque si no es injusto que vos no controles eso y que cierres los centros comerciales abiertos es injusto María llegamos al final del programa de hoy nos encontramos mañana chao